Con la mano salida, tú te vas a echar en las piernas de Ana. Las piernas no se paran del suelo. Las piernas del suelo ahí, y una mano le das a ella. No pesas, eh, no pesas. Lo mismo, tú te echas en la perna de ella. Y le das una mano. Tú te echas en la perna de ella. Y le das una mano, y tú te echas en la perna. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La paja! ¡No, tiene su pierna! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Coronel! ¡Todo está bien, todo está bien! ¡Corre! ¿Qué? Te vas a ayudar al final, ¿de acuerdo? ¡Siempre teniendo por ahí! A ver, ¿cuál es que yo pueda ver el macheto? Yo quiero que te va a ver el macheto. Ahí estamos, y de chate. ¡Ahí! ¡Échate! ¡Échate! ¡Agárrale! ¡Mua! ¡Mua! ¡Ay! ¡Ay, calla! Y al que yo me toque, podemos levantar las manos, levantamos las nachas, ¿vale? Ok. Vamos a empezar contigo. ¡Levanta, por favor! ¿Las nachas? ¡Contamos todos! ¡Una! Por favor. ¡Ay, güey! Chiqui, ¿estás bien? Estás bien, chiqui. Lévateamos. No, nos vamos a caer, güey. ¡Lévate! ¡Lévate! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Chiqui, tranquilo. ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Dónde está la magia? ¿Te pegué? ¡Ah, señorita, primero! ¡Ven! ¡No, no, ya! ¡Muchas gracias! ¡No tiene mi pase! ¡El camarón es mi seguro! ¿Dónde está el fuera? ¡Fuera! 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 ¡Esta es tu magia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Vuelas con la frente! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Agáchate! ¡No, el pobre Luis Cargara, Don Cheto! ¡A Pepe se le descompuso la patria! ¡A Pepe, no! ¡Qué calambra! ¡Vamos! ¡Yo sé que eso es cierto! ¡Todo iba bien si hubiéramos dejado en estar los cuatro en el viento! ¡Pero ya con Pepe y que se quedó todo caía! ¡No! ¡No te caí encima! ¡No! ¡No! ¡El Barça no participa! ¡Así que yo prefiero que Barça participe y estemos todos más contentos! Bueno, la cosa es que es muy bonito, pero yo no tengo la magia, así que... ¡Ey! ¡Wóob! ¡Y-y-y!